Música Estuvimos echados días acá, dice que tiene una habitación que se levanta de madrugada y que va y que pasa para atrás y pasa para adelante y que toque el otro y que ya saben que está sentado ahí, para que está trabajando y no lo molesten es una rosca esa si, si, te enroscá ahí todavía no tengo la habitación pero estoy ahí a la vista de todos haciendo lo mismo, imagínate y el teléfono que suena a toda hora, el celular que no te deja vivir y si, te pasan cosas así me pasó, no sé estar durmiendo, 3 de la mañana teléfono uno había perdido una conexión de un vuelo que se venía para Argentina, Estados Unidos y ahí y si, es parte de la de no dejar tirado el jugador y está, no me gusta perdí la conexión no llego a tomar el avión avisale a los del club pero monstruos son las 3 de la mañana bueno no sé, estoy acá fijate si me cambian el boleto si me lo remiten si cosas corto, miro para el costado y estaba la otra en llamas imagínate que me querían matar pero bueno parte de lo que hay si, no tienen reloj allá el tipo desesperado también acuda a su agente que es el único punto de referencia claro y sería dos horas menos la una pero digo también el tipo tiene que recurrir a alguien ese punto de referencia soy yo entonces este gaje el oficio tampoco ¿y cómo ves el básico de Luguay? o sea dentro de los 80-90 cuando vos jugaste finales de los 80-90 y el actual ahora o sea pasaron 20 y pico de años ¿cómo ves? nada evoluciona a la par que evoluciona el deporte en el mundo hacia un mayor scouting y conocimiento del rival a un mayor este tendencia hacia lo científico del entrenamiento físico seguramente en ese sentido los jugadores están mejor preparados que hace 20 o 50 años en lo que se refiere al básquet uruguayo en sí veo que tenemos una carencia de talento sobre todo en cuanto a a jugadores altos importante ¿no? y por lo que se ve venir de abajo va a ser aún peor de lo que hay hoy porque yo creo que la presencia de Esteban todos estos años nos ha dado cierto sostén pero el día que se retire Esteban no sé viene Matías Calfani ahí y ponele Hernando Cáceres y después el próximo no lo veo ¿no? el próximo el próximo de 205 no, no pero eso no es casualidad la política de reclutamiento de la federación es pobre pero porque es pobre ¿vos decís que hay más? nos usan la base de datos de las escuelas yo no sé quién lo dijo pero tuvo razón el que dijo está todo inventado de verdad entonces vas a ver cómo se recluta en Argentina o cómo se recluta en otros países no te quiero ir a Lituania o a Europa del Este porque estamos lejos incluso en biotipo pero ya que somos muy distantes justamente en tema de biotipo y genética de una nación que pueda tener hijos altos esa nación justamente tenés que profundizar y mejorar tu capacidad de reclutar ese tipo de los poquitos agarrarlos temprano y meterlos en el mundo del basque temprano entonces es al revés acá no solo que somos enanos sino que no buscamos los altos ¿entendés lo que te digo? ¿esa política a nivel de federación o de clubes? Primariamente debería ser a nivel de federación de selecciones nacionales de formativa así lo hace la Argentina después los clubes cada uno lo hace por motos propios obvio pero si la federación va a esperar que vos que sos el presidente del club tal le pagues a un tipo para que vaya a recorrer la base de datos de las escuelas de San Javier y Nuevo Berlín en Río Negro donde están las colonias rusos y alemanes no sé me parece que vamos a demorar un poco en que la política de selección es mejor entonces debería ser una política me parece a mí a nivel institucional de Federación Uruguaya Vasco pero bueno no se ha hecho y vienen menos y las perspectivas son que sea más pobre aún las próximas décadas te estoy hablando es utópico ver un Uruguay en un Mundial y un Juego Olimpico hoy sí totalmente yo creo que esta generación que se nos está yendo ya porque bueno Esteban ya está grande por más que todavía están en edad de jugar muy bien y el Pica y el Oso y el Leandro y demás me parece que se está yendo la última la última camada de 7, 8, 9 jugadores que podés enfrentar de igual a igual a un alto nivel competitivo siempre faltó alguno cuando tuvimos todo faltó logística o es deporte perdimos una pelota contra Dominicana en Puerto Rico 2009 que va más afuera tuvimos 3 minutos fatales contra Venezuela Mar del Plata y que va más afuera y está podés perder dentro de la cancha pero aparte se han dado otras cosas que siempre alguno ha faltado desgraciadamente y bueno somos tan poquito que falta uno y se nota muchísimo mucho ruido claro Leandro García Morales tiene la teoría de que sin Esteban no nos podemos presentar y yo no sé si están así pero esa frase refleja un pensamiento y una realidad de que si falta uno de esos importantes se resiente mucho porque porque no hay tanto recambio hoy asoma ya te digo Calfani y Fittipaldo asoma Jason ya es una realidad este que no viene pero bueno todo lo demás que viene atrás es un signo de interrogación grande